Estamos celebrando un grupo colombiano. Hoy vamos a hablar de el amor en los tiempos del perreo. Así está la cosa. Así está la cosa. ¡Hola, Dib! Michelle, ¿cómo estás? Y online latino. Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí contigo. ¿Cómo vas? Estoy emocionada. Anoche me pegué mi buen concierto digital en lanzamiento del nuevo disco. Estuvo buenísimo, te quiero contar. Qué alegría. Muchísimas gracias. Sí, y nosotros también nos metimos en una fiestita ayer celebrando. Muy, muy felices. Muy felices de poder estar compartiendo tanta música en un solo día. O sea, uno siempre está acostumbrado a tirar ya sencillo, que este, que... Pero poder sacar tanta música, eso es muy bueno porque un álbum te permite expresarte, te permite hablar de cosas que no has hablado, mostrar sonidos que no has mostrado. Realmente he estado... Perdón por hablar tanto, pero estoy feliz. En verdad estoy feliz. No, me encanta. Es que quiero que me cuentes todo, Dib, porque es que yo sé que es el álbum más sincero. Sé que llevan un montón de tiempo trabajándolo. Y la verdad, yo te voy a ser sincera. O sea, para mí esto es como si fuera un manual del amor. Lo veo todo ahí plasmado. Aquí está todo. ¡Hola, profe! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Aquí estamos celebrando, celebrando el manual del amor que acaban de lanzar, que está demasiado bueno. Y anoche yo solo veía a la gente preguntando, nos dejaron iniciados, ¿cuándo concierto en vivo para celebrar el amor en los tiempos del perreo? Profe, dígalo, dígalo ya. Ya hay gira confirmada. Pero sí, ya. Lo vamos a soltar así como tan fácil. ¡Pero claro! Como si fuéramos unos fáciles. No, no, fáciles no. Nos vienen esperando hace meses. Obviamente por cuestiones de pandemia y eso ha sido muy complicado, muy complejo. Ya nos dieron luz verde para dos giras. Una en Estados Unidos y otra en México. No te podemos decir nada porque se vienen unas cosas con esas giras gigantes. O sea, solo espero que saquen esas fechas desde ya para poder agendarnos. Que ya no me lo puedo perder. No, no, no. ¿Cómo te ocurre? Oye, tú estás hablando en Miami. Pasando maluco. Mira el panorama. Pasando muy maluco por allá. ¿Qué tal? No, pues es una cosa sacrificada. Ese tema por acá, ustedes saben. Bueno, pero venga, es que a mí este... Oye, hoy llovió cinco minutos y esos solo cinco minutos me cayó el agua encima a mí. Pero yo digo, todo acá es divino. O sea, es tómalo como una bendición. Todos son bendiciones y como uno lo quiera ver toda la vida. Así es. Exactamente. Esa es la actitud. Entonces, bendecida desde acá saludándolos. Orgullosa del talento de mi país. Y le estaba yo diciendo, propia, Dim, que yo siento que esto es un manual del amor. O sea, de verdad. Es que lo encuentras el abanico completo. Cuéntame un poquito sobre todo, todas estas facetas que nos enfrentamos al amor en los tiempos del perreo. Fíjate que el amor en los tiempos del perreo es el resumen de todo lo que uno vive en una relación. O sea, desde la parte más romántica, donde vos conquistas y dedicas canciones, hasta la parte más pasional, porque eso también hace parte de las relaciones. O sea, la parte más sexual, más sensual. Pero muy al estilo de Episodio 21. Nosotros seguimos muy convencidos del respeto, el respeto en nuestras letras. Que aunque sea muy perreo, también vos puedas dedicar las canciones. Y es la delgada línea entre eso, entre el amor y el perreo. Por eso el nombre. Y creo que es lo que más nos identifica a nosotros después de todos estos 14 años mostrando el tipo de letras y canciones que ustedes ya conocen. Pero lo que dijiste es perfecto. Entonces, es el manual del amor, o sea, de una relación como tal. Los escuché decir en algún momento que no con cualquiera tienes un hijo, ¿no? Y cada canción de estas es un hijo. Y yo veo tanto talento. Maluma, Mike Towers, Emma, Vilan, Black Eyed Peas, Faith, Christian Nodal. Bueno, Zion y Lennox. Mejor dicho, hay de todo. ¿Cómo eligen las personas con las que van a tener estos hijos? Nosotros nos tenemos que conectar con la gente. Nosotros tenemos que sentir esa vibra para hacer canciones. Por eso las canciones cuando las hacemos, digamos, voy a poner ejemplos otra vez. Con Maluma, con Christian Nodal, con Black Eyed Peas. Las canciones se sienten tan de allá como tan de acá. Porque le ponemos el alma. Y cuando hay esa conexión, creo que es inevitable que salgan cosas bonitas. Sobre todo sinceras y honestas. Entonces, por eso es que nos gusta hacer música con gente que admiremos y con gente que en verdad creamos que tienen potencial para vivir de la música. Acabas de decir, llevan 14 años de carrera, que no es cualquier cosa. Y así como se tiene una relación con las personas con las que hacen los featureings y las colaboraciones, también se tiene una relación entre ustedes. Y la mantienen muy bien. ¿Cómo hacen para mantener esta comunicación y esta armonía para trabajar en equipos? Es que esto es un matrimonio, realmente. Porque nosotros, de hecho, muchas veces en gira compartimos más entre nosotros que con nuestras familias. Y como toda relación, se tiene que hacer mantenimiento de todo aspecto. Es decir, nosotros, entre nosotros mismos, nos tenemos que admirar. Nos tenemos que querer mucho. Porque cuando vos querés a alguien y lo vas a ayudar a corregir, no lo vas a hacer de una manera que le vaya a afectar o que lo vaya a herir. Porque vos lo querés mucho y eso nos pasa a nosotros. Claro que hemos tenido peleas. Claro que hemos tenido discusiones. Porque es normal. Porque, vuelvo y lo digo, uno pelea con la misma familia. Eso es lo más loco. Ahora, ¿cómo no va a pelear con alguien totalmente distinto? Pero tenemos tan claro aquí nuestro proyecto de vida. Lo que nos ha costado mantener un proyecto como Piso 21, que ninguna pelea vale la pena para poner en riesgo eso. Entonces, simplemente es cuestión de hablarnos. Cuando no están funcionando las cosas, nos hablamos, nos decimos, mira, hay que corregir esto, ojo con esto. Pero así también nos decimos las cosas bonitas, las cosas buenas. Que nos queremos y que vos estás haciendo muy bien esto, que te ves muy bien y ya. O sea, punto. Simplemente la comunicación creo que es la base no solamente de nuestras relaciones, sino de todas las relaciones que existan. Siento que la tienen como muy clara, ¿no? Todo el tema de las relaciones. Entonces, como la tienen tan clara, necesito que me cuenten. Eso no creas. Bueno, lo trabajan muy bien. Quiero que me cuenten cómo están viendo el tema del amor este 2021, porque acabamos de salir de un año bastante complicado. Yo creo que el amor no tiene ni edad, ni tiempo, ni espacio. Nada, yo creo que el amor es el amor y el amor se respeta. El amor es, para mí, mi filosofía de vida es que ese es el otro pilar que mueve el mundo, el amor. Entonces, sí, pasamos por un momento difícil. Personalmente creo que todos estamos en una época muy bonita en nuestros corazones, de amor. Pero cuando tú, digamos que en este momento, damos un álbum al mundo, damos lo mejor de nosotros. Creo que estamos en una época increíble, en una época que estamos pasando por un momento en el que la humanidad se sacudió. Que para muchos ha sido difícil, que para muchos trajo tragedia en familias, pero que también nos abrió los ojos para darnos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, nosotros llevamos un año sin viajar, sin girar, sin cantar en vivo. Y eso nos ha servido para conectarnos con nuestras familias, para darnos tiempo con nuestros hijos, para poder componer. Pero también para darnos cuenta que ahí es nuestro lugar, a eso vinimos. A dar un mensaje, a decirle a la gente, parce, no es la música, es el mensaje, es crean en sus sueños. Es que crean que cuatro personas que estaban en Medellín, alguna vez soñando con que todo se podía, con que nuestra música pasara de las montañas de acá de Medellín, la música de nosotros ya trasciende océanos, ¿me entienden? Entonces, eso es. Pero, Tim, tú siempre has dicho eso, ¿no? Que a los momentos difíciles se les aprende, se les pone buena cara, mejores tiempos siempre vendrán. ¿Cuál ha sido el mejor consejo, y me encanta siempre preguntar esto, que a ti te han dado en la vida? El mejor consejo que a mí me han dado, uy, qué buena pregunta. Nunca me había puesto a pensar. Yo creo que el tener fe y caminar sobre la fe, o sea, creer que todo va a estar mejor a pesar de las cosas que supuestamente parecen estar mal, porque al final no hay cosas malas, simplemente hay aprendizajes. Así es, profe, ¿y tú? ¿Qué consejo? Mejor consejo que a mí me han podido dar, tal vez no es como tal un consejo, sino un ejemplo de vida. O sea, y eso, la gente que me conoce sabe que soy muy seguidor de Dios, soy alguien que le da mucha importancia a las cosas espirituales. Y pienso que si vos tenés como norte, como unas bases en tu fe muy fuertes, todo va a salir bien. Y hasta las cosas que no salen como tú quieres, van a ser de provecho y las vas a entender, porque va a ser lo mejor para ti. Y eso ha sido lo mejor para episodio 21. Cada vez que se nos han cerrado las puertas, que en otras ocasiones uno dice como, no, pero que por qué. Nosotros entendemos que si se cierran las puertas es por algo. Y siempre vienen puertas más grandes y más grandes, porque no es como yo quiero. Es como Dios quiere. Y sé que Él tiene un plan trazado para cada uno. Ese, tal vez, más que un consejo que me han dado, es algo que he aprendido y es un consejo que sí lo doy a todo el mundo, a los que nos están escuchando acá, que pongan de primero a Dios en sus pasos, en sus decisiones. Y todo el resto, absolutamente todo el resto, déjenlo en manos de Él y ya, Él se va a encargar. Pero dejarlo en manos de Él es realmente dejarlo y confiar, y confiar que sea lo que sea, y pase lo que pase, va a ser lo mejor para cada uno de nosotros. Nunca supe quién fue el que se tatuó el amor en los tiempos del perreo. Bueno, hasta ayer. Yo no vi este tatuaje. Te voy a decir algo. Hasta ayer, o sea, el de la portada, el de esta portada, soy yo. Exacto. Pero ayer hicimos una fiesta y había para tatuar y todo. Mira, este es el original, ¿sí o qué? Es hasta nuevecito, el de abajo. Recién salió el horno, ajá. Exacto. Pero, hey, profe, ¿sí te lo hiciste o no? Cuando llegué a sentarme, ya habían cerrado de eso, entonces quedé que me caiga esta semana. Yo vi. No, 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 no lo puedo creer. Yo estaba atendiendo a la gente. Cuando llegué, parce, me voy a tatuar. Y es que no, ya levantaron todo. Ya, cerraron. La tatuadora me dijo, cáigame esta semana y se lo hago. Yo creo que es que el profe todavía no está poniendo ese nombre para el álbum. Entonces lo está pensando. A ver si me logro cambiar de aquí a unos meses. A este cuento le falta un pedazo. Anotado. Pero, profe, bueno, yo sé que te lo vas a tener que hacer tarde o temprano porque aquí la persona está pesada. No, o sea, es que eso, obviamente, pues, lo más seguro es que sean. En el brazo, en alguno de los dos brazos, pero no sé en qué parte. O en la nalga. Algo así bien agresivo. Pues, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no? Después del 20, 20, se vale. Ya, mostrame el tatuaje. Ya, claro, mi amor. Tome. Muy sexy. Anotado. Eso va para el manual del amor. Oigan, lo máximo. Entonces, quedo pendiente de dos cosas. Del concierto y quedo pendiente del tatuaje del profe. Ahí verás. Ah, eso. Ya. Eso no pasa. Las dos cosas se van a hacer este año. Bueno, me encanta verlos. Los despido porque voy a invitar a Pablo. Ah, sí. Porque después, si no. La cuota más hermosa de Piso 21. Ahí los dejamos. Qué rico verlos. Muchas gracias por todo, de verdad. Te mandamos un abrazo grande. A toda la gente que se conecte con el amor de los tiempos del perreo. Los amamos. Bendiciones. Y estamos hablando. Muchos éxitos. Que nos bendiga. Besitos. A todos. Chao. Bueno, vamos a tener a Pablo. Que además ya veo que está haciendo una votación. Para. ¡Ey, Paulito! Yo quiero empezar esta entrevista diciendo que quienes votamos porque el tatuaje del profe sí se dan la nalga. Yo. Yo sí. Yo te vi ahí haciendo barra. Pues, pues venga, ¿por qué no? Yo voto también. Sería demasiado de... ¡Uuuh! ¡Lordu! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Oigan, este grupo tiene mucho flow. Qué cosa tan impresionante. ¿Cómo estás? Muy bien. Y los quiero felicitar a los dos por este álbum. Tan esperado. Lordu, además, que es tu primer álbum con Piso 21. Así que, felicitaciones doble para ti. Cuéntame cómo te sientes. No, increíble, increíble. Yo desde que entré a Piso 21, la energía se sentía desde el principio. Yo ya llevaba, pues, como una amistad con ellos hace rato, como desde el 2002, 2013 aproximadamente. Entonces ya había mucho feeling a la hora de hacer música, a la hora de reunirnos. Contento, muy feliz. Mi primer álbum como a nivel, pues, como carrera, ¿me entiendes? Y en Piso 21 ya es el tercero. Entonces, demasiado oportunado y agradecido. Bueno, Pablito, ¿y tú? Tú mucho tatuaje en la nalga y yo no veo tu tatuaje. ¿Dónde está? Ah, el mío. En el escote. Ay, espectacular. Y si yo les pido a ustedes que me canten así como un pedacito, porque estamos de lanzamiento, viernes, ¿me cantarían un pedacito? De una, ¿cuál canción? Norto, ¿tienes tan bonita el sencillo coro o qué? Tan bonita. Dice, pues. Tan bonita como tú, tan bonita y sola, estás como pa' meter, pa' meter tu cora. Estoy como un deyahu, yo te he visto por la u, caminando sola, no me explico cómo, tan bonita como tú. Ahí está. Solita. Yo puedo ver lo que me dedica, bebé. Venga, pa' aquí tengamos una cita. Bueno, en el que me visita, eres lo que va a bendir. Es lo que me dedica. Y a ver, María, pues, la gana que me quita, de todas las más chimbitas. Y ya está ahí. Me encanta. Oigan, ustedes escribieron un manual del amor. O sea, aquí lo encuentran en este álbum todo, todas las facetas del amor. De todas estas facetas, ¿cuál es la que más les inspira a ustedes? La tusa, el perreo, el desamor. Todas. Es que, ¿cómo le vas a quitar al amor una de las facetas? El amor hay veces es tierno, el amor hay veces pasional, hay veces es sexo, hay veces es tristeza, hay veces es sufrir, hay veces es dependencia. Ese es el tóxico, pero también existe. Entonces, yo creo que todos vamos aprendiendo de haber pasado por todas las etapas. Ya que no estamos pequeños, yo creo que ya nos tocaron todas. Y ahí es que uno va aprendiendo y perfilando con qué tipo de personas se quieren relacionar. ¿Cuál es lo más loco que han hecho ustedes por amor? A ver, lo más loco. Yo me tiré cinco horas en bus para otra ciudad. No sé, es que no sé qué toco, por amor, todo se vale. No, yo he hecho de todo. O sea, he dejado de dormir tres días y con todo aviones y tú también. Porque tú también. También. A distancia y eso, hay veces prefiere coger dos aviones. Tenemos tres días de descanso y él prefiere coger tres aviones, llegarle. Sí, 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 sí. Así mismo me ha pasado a mí. Total. El amor no, no da nada, es loco, todo me vale. Toda la gente que está conectada en eOnlineLatino, gracias por este ratico. Nosotros acabamos de lanzar un álbum. El amor en los tiempos del perreo y los queremos invitar a que vayan ya a oírlo todo. Muchas gracias, muchas gracias.